Playblogs Hola, ¿cómo están? Ya es lunes otra vez Y el tema es juegos de la infancia Infancia Pues... Digamos que a mí me tocó de la embarradita Se podría decir De que jugamos Cosas normales Porque hoy en día, pues Los niños están jugando con cosas ya más tecnológicas Y tienen sus celulares Y ya no están viviendo las cosas que eran antes No estoy diciendo que soy un abuelito Solamente digo que me tocó la embarradita La embarradita de cosas Que no tienen que ver con tecnología Pues yo jugaba mucho a lo que era Eres, astraes, roña No sé cómo se diga Pero eran de que te tocaban Y pues ya Perdía supuestamente Sí, también el de Jugaremos en el bosque Mientras el lobo no está Porque si el lobo aparece No, no quiero jugar que no entiendes Ya me preguntaste muchas veces Pero sí Los tiempos van cambiando Los juegos también van cambiando Y las personas también vamos cambiando Al igual también los niños de ahora Están más así Movidos Porque ¿Qué hace la tecnología? Los está como que Ayudando a desarrollarse más rápido en la mente Y ser más inteligentes O a menos eso yo pienso Y bueno Yo tengo esta pelota Que En ese tiempo era una gran tecnología Porque cambiaba de color Está en color verde Y ahora está en color amarillo Oh Sí Pero al igual también soy niño de corazón Y tengo juguetes Un poquito más actuales Es finas y fur Y bueno Creo que eso ha sido todo por hoy Díganme ustedes ¿Qué opinan sobre los juegos actuales? Los juegos que jugaban Y los juegos que jugaban Jugaban sus Papás Y así Déjenmelos aquí en un comentario No olviden seguirme en Twitter Y a Sanx Arroba Aram Soso A L H A M Z Un saludo a todos mis compañeros Y adiós Un saludo a todos mis compañeros